Buenas noches, paso a explicarles cómo se activa la opción de verificación en dos pasos que ofrece WhatsApp. Desde su menú inicial busca la aplicación de WhatsApp o WhatsApp Business. Cuando se abra la aplicación, busca los tres puntos superiores a mano derecha. Se les desplegará un menú de opciones y van a buscar la opción Ajustes. Luego allí van a seleccionar la opción Cuenta. Y ahí encontrarán la opción de verificación en dos pasos. La seleccionan y le dan la opción Activar. Allí le va a pedir un código personal que usted va a crear a su gusto. En este ejemplo voy a colocar un número clásico 123456. Me va a pedir la confirmación. Este código solo es para la muestra, pues yo tengo un código personal. Es solo para la muestra. Lo guarda. Tiene que agregar un correo electrónico. Lo añade. Le da Siguiente. Le van a enviar un código a su correo. El cual usted va a introducir. Introduce el código que le envía en la WhatsApp. El cual siempre va a cambiar. Le da Verificar y le da Verificación Completada. De ahí le va a quedar la opción Desactivar. Cuando usted quiera desactivar esta opción. Por el contrario, no debe desactivarla. Porque es lo que le va a permitir a usted. De que si le quieren abrir su WhatsApp en otro teléfono. Sin su autorización. Aunque usted dé el código. Igual también tiene que agregar como segunda opción. Este código personal que usted creó. O sea que necesitan dos códigos. El que envía el sistema y el que crea usted. Ahora. Si la persona que lo llaman. Le pide el código de WhatsApp. Y también le pide el código personal. Es más que evidente que le quieren robar la identidad. Por eso está esta opción. También le recomiendo que ese código que creó. El personal. Lo guarden. O sea un código de uso familiar. Que usted normalmente siempre utilice. Para que no se le olvide. De hecho. WhatsApp. De vez en cuando. Le va a estar pidiendo ese código. Cada tantos días. Para que usted tenga en práctica. Lo tenga en práctica. Y no se le olvide. Bueno. Con esto espero. Poderlos ayudar. Y evitarles. Ese mal momento. De que pierdan su identidad de WhatsApp. Y hagan fechorías en su nombre. Esta recomendación también aplica. Para los otros grupos de WhatsApp. En los que usted participa. Ya que allí también. Se comparten el número de teléfono. Y estados. Y alguna otra información. Que usted cuelgue en el mismo. También le recomiendo que active. La opción en dos pasos. Que tiene el correo. Que tiene WhatsApp. Instagram. Facebook. Y casi todas las redes sociales. Para evitar estos malos momentos.